Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia En la organización de la curia, el canciller ocupa un lugar administrativo. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que el señor arzobispo tiene la autoridad para poder discernir y dar o emanar decretos y disposiciones en la arquidiócesis y después del arzobispo viene el vicario general, que es el que ayuda al señor arzobispo a impartir también la organización en la arquidiócesis. Por lo tanto, el canciller tiene una facultad administrativa y como mencioné anteriormente, es el encargado de dar a conocer todas esas disposiciones de la autoridad. Para los que se pregunten sobre qué documentos son los que se emiten desde la cancillería y que tienen que ver con disposiciones oficiales del señor arzobispo, pues principalmente cuando ustedes escuchan que hay un cambio de un sacerdote de una parroquia a otra, pues se tiene que emitir a través de un decreto, un documento que se le llama nombramiento. Cuando se asiste a una celebración que se le conoce como toma de posesión del nuevo párroco, se lee precisamente ese documento, ese nombramiento, donde el señor arzobispo da algunas disposiciones al nuevo párroco que asume la pastoral de la parroquia y ese documento es prácticamente lo que se emite desde Cancillería. También en muchas ocasiones ustedes a través de los diferentes medios de comunicación ven algún título sobre alguna disposición del señor arzobispo y viene ahí como un título o subtítulo que se le llama circular, es decir, un comunicado. Todos esos comunicados se emiten desde Cancillería y se dan a conocer al pueblo de Dios. Y así como esos documentos, hay otros documentos que son respuesta a algunas peticiones directamente al señor arzobispo. El señor arzobispo da anuencia o el criterio para dar su autorización o no para que se realice algo aquí en la arquidiócesis. Toda esa documentación se elabora aquí desde Cancillería e igualmente esa documentación se resguarda en el archivo diosesano que servirá para, en un futuro, pues dar constancia de las acciones que se realizaron en la arquidiócesis. La Cancillería también es el órgano de la curia que tiene contacto o es la relación pública con muchas entidades o instituciones. Por ejemplo, con la CEM, cuando hay un comunicado de la CEM, lo envían directamente aquí a la Cancillería. E igualmente con algunas instituciones gubernamentales y, sobre todo, pues con la Nunciatura Apostólica, que es el medio para comunicarnos con el Vaticano o con la autoridad en Roma. Así que la Cancillería también cumple con esa función de comunicación, con esa función de estar en estrecha relación o contacto con estas instituciones. En la arquidiócesis también tenemos un archivo, un archivo histórico. Y la Cancillería es la encargada o la sección que se encarga de cuidar ese archivo. Y en el archivo, pues tenemos la historia de toda la arquidiócesis, de todas las parroquias. Hay mucha información, hay mucha historia y por eso el archivo, pues tiene un lugar muy importante en la arquidiócesis. Hay documentos muy antiguos, desde la fundación, desde muchos hechos históricos que no tienen únicamente que ver con la parte de la historia de la iglesia, sino también de la ciudad o de algunos municipios que conforman la arquidiócesis. Así que también es un lugar muy importante donde muchas personas que se dedican a investigar, a hacer historia, pues vienen a visitar el archivo para entrar en las fuentes y también enriquecer su trabajo y así realizar un valioso contenido que sirve para la posteridad. ¡Gracias!